Buenas, buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal de Julián Pesling. Bueno, acá estamos para más chetaditas, tenemos unas cuantas para hacer. Vamos a ver si el video no se hace muy largo, esperemos que no, seguro tengo para dos videos. Pero bueno, yo creo que va a estar muy, muy bueno, tengo chetadas interesantes. Entonces, bueno, vamos a empezar con este Wright, creo que se pronunciará así. Es un delantero del Bayern Múnich. Tiene unos números bastante interesantes, no es muy joven, creo que tiene 25 años. Pero la verdad que tiene buenas habilidades, y cuando lo usé en matchday la verdad que me rinde bastante. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a chetarlo, a ver qué tal queda. Bueno, ya están viendo que es hombre de área. Bueno, para este tengo unos cuantos. A ver, tenemos 16, 16, 16. Bueno, parece que el 16 es uno menor. Acá hay uno que se escapó, o se fue 17. Vamos a empezar con este que hay nivel 1. A ver si hay uno más por ahí. Un 18. Un 16 más. Bueno, ya acabaron. Bueno, metemos el de 1. Y después lo metemos todos de 16. A ver, 3 de aquí anda. Bueno, bastante bien. Y el Uquita ya se puso bola plata, eh. Saltó de blanca a plata. Con el primer entrenador. Y ya quedó mejor que los entrenadores que tenemos. Bueno, como están viendo, tiene unos números bastante interesantes, eh. Es alto también, creo que mide 1,88m. Como están viendo, tiene buen contacto físico, finalización, velocidad, potencia de tiro, actitud ofensiva. Y sube 51 el nivel, eh. Ah no, perdón, 49. Va. Va a quedar bueno, pero tampoco una locura. Creo que nos van a su lado. Bueno, vamos a empezar con todos los de 16. A ver qué ocurre con esto. Bueno, bien. No multiplico nada. Excelente, eh. Para que no diga que nos va a sobrar después. Vamos con el siguiente, a ver, le vamos a dar 4 de ese ahora. Bueno, va queriendo. Se me va poniendo interesante. Lo bueno de este Ried, 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 como sea. Tiene buena regularidad también. Eh. Seguimos con este. Le vamos a dar 5 veces también. 5. Bueno. Ni 3, ni 4, ni 5. No va queriendo, eh. Media 78. 6 veces le vamos a dar ahora. 6 veces. No hay caso, eh. No hay caso, ¿eh? No hay caso, muchacho. No quiere entrenar. Vamos a probar con 7 ahora, entonces. 7 veces. Buah. Ya probamos toda la combinación de posibles, eh. Vamos a 8 ahora. Este está en 17. 18. Y este es el último de 16, por lo que veo. Bueno, nos quedó la 16, 17 y 18. Eh. Creo que la última es la 17 veces, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Que lo parió, eh. No quiere entrenar el turno. Con todo lo que teníamos. Y el 8 no va a quedar a tope. No, para, ¿eh? No vamos a hacer la gran. Salimos y volvemos a entrar. Y al próximo le demos 9 veces igual. Que se yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces igual. Boah. Aleluya, hermanos. Y al que venir le vamos a dar 9 veces también. Bueno, ya está en bola dorada, por lo menos. Bueno, ya está en bola dorada con la anterior. Estaba en medio 80. Bien. Contacto físico en verde. Vamos a decir, la próxima. Le aparecen 2 o 3 verdes más. Sería bueno. Ya está a 7 niveles del máximo. Dentro de todo ya. No fue un completo fracaso el trabajito. Bueno, se ve que el 9 es el de él. A ver. 9 veces, ¿eh? No. Fue pura casualidad. Bueno. A 6 niveles del máximo se nos quedó el señor. Quedó a un puntito. De ponerse en verde la potencia de tiro. De la velocidad. Bueno. Bastante bien, ¿eh? Para hacer una bola blanca. Hubiera todo bueno que quedara a tope. Pero bueno. Es lo que hay. Que le vamos a hacer. Vamos a seguir con Belenín. De este. No tengo tantos como ese Raid. Raid. Yet. Como sea. Creo que tengo unos 3 o 4. A ver. Tenemos uno de 11. Otro de 11. Otro de 12. Y uno de 1. Este me parece que es el último. Sí. Sí. Son esos 4. Bueno. Vamos a empezar con 3 veces. A ver qué dice Belenín. Bueno. No se explicó por 3 o algo así. Dos y medio. Aunque sea. Ya se puso en medio 87. Bien. Belenín. Lo que le faltaría para mí. Es un pase cruzado. Bueno. A ver. Después teníamos. Este de 11. Otro de 11. Y otro de 12. Vamos a darle. 4 veces a este. Bueno. Bien. Vamos a seguir con las 4 veces que. Multiplica por 10. Más o menos. Si mal no recuerdo. No. Un poco menos. Creo que fue. Bueno. Ya igual. Subía a 33 niveles. 34. Estamos a 7 de máximo. Nos quedan 2. Sí. Fue un poco menos por 6. Multiplico más o menos 6. 4 veces fue. Bien. Ojo. El 4 es el número de este muchacho. A ver. Sí. A tope. Ah no. Le falta un puntito más. Bueno. La verdad que. Acá tiene 3600 el máximo. La verdad que prefiero que esos 3600 los suba jugando. El otro de ahí. Lo voy a dejar ahí. Algún uso le vamos a dar. Bueno. Ahora tenemos. Ehm. Jugadores destacados. Bueno. Vamos a ir con Rakitic. Ya que está acá. Tengo un Rakitic. En su bola negra común. Acá está. Nivel 7. En principio lo dejaría. También a nivel 7. Pero la diferencia es que. Este. En nivel 4. Tiene media 92. Cuando el otro en nivel 7. Tiene media 88. Bueno. Esperemos que por lo menos. O sea. De acuerdo que por lo menos. Quede nivel 10. Vamos a darle 4 veces. A ver. Bueno. Bastante bien. Por lo menos a nivel 15. Yo creo que pega. Teniendo en cuenta que sube 21 niveles. No. No llega mal 15. Bueno. Bien. 14. A 7 el máximo. ¿No? Sí señor. Bastante bien. Teniendo en cuenta. Que es bastante lento. Bueno. Vamos a ordenar ahora. Por. Valoración. Porque. Lo que vamos a ir. Chetando. Antes que nada. Tengo. Un entrenamiento. De un jugador. Que no es destacado. Pero. Es muy bueno. Para el equipo de bola plata. Debería andar por acá. Acá está. Tom y Yasu. Le faltan 7. Para llegar a tope. Me salió repetido. Creo que ya lo pasé. ¿No? A ver. Acá está. 6.000 puntos. Le daría. Bueno. Si no multiplica. Subo un nivel. Esperemos que. Por lo menos. Multiplique. Multiplique bastante. ¿Por qué? Vamos a darle 4 veces. Las 4 veces. Vienen saliendo bastante bien. Uff. Yo creo que sí. Que es lo tope ahora eso. Excelente. Vamos a tomar yo a su carajo. Son 47 niveles. Se llega re tranquilo. Bueno. Ahí lo tenemos. Muy buen defensa central. Aparte la combinación. Para sacarlo. Es muy fácil. En Liga Italiana. Y. Continente de Asia. Ya sale Tom y Yasu. Creo que ahora sale al 50%. Pero igual sigue siendo fácil. Si sale al 33% también es fácil. Con Liga Italiana. Y. Continente de Asia. De 3 estrellas. Y bueno. Ahí están viendo los números. Mide. 1.87 metros. O algo así. Bastante alto. Así que. Y miren el saldo. Cabeceo. El contacto físico. Lo que le falta es un poco más de recuperación de balón. Eso sí. Pero. Igual. Rinde una barbaridad este muchacho. Bueno. Ahora que sacamos a. El descolgado este. Vamos a ir con los grosos. A ver. Vamos a ver. Ya hicimos a Rakitic. Me quedan 4 más para hacer. Esperen que los encuentre. Pique. Pique es 1. Después tenemos también a Sané. A Sané. Odeulofeo. Marcelo. Carvajal. Y acá encontramos a Pique. Courtois. Mertens. Pero bueno. Eso no lo vamos a hacer todos juntos ahora. Lo vamos a ir viendo en 2 videos. Bueno. A ver. Pique. Está a 9 niveles del máximo. 4S. Como venimos haciendo. Bueno. El Pique que lo comete. Es un destacado del Club Selection de Barcelona de ahora. Este también es de un Club Selection. Creo que fue del primer Club Selection que salió de Barcelona. Bueno. De a poquito se va acercando. Ya quedó a 7 niveles del máximo. De a poquito. De a poquito. Vamos a hacerlo a medida que me los encuentre. Así hacemos los mejores. Primero. Courtois. ¿No? Tenía Courtois. Yo por ahí. Sí. Courtois. Bueno. A ver. Courtois. Que la verdad. Es como ese hijo no deseado. Abriendo Club Selection de Real Madrid. Apareció. Y dije. Buah. Vamos a ver si por lo menos lo mejoramos un poco. La verdad que no me ilusiona nada. Cuatro veces. A ver qué pasa con Courtois. Bueno. Por lo menos. Vino con ganas de entrenar. La verdad que los números de arquero. No. Teniendo. A Noy y a Ter Stegen en su bola negra común. Este Courtois destacado. La verdad que no me dice nada. Es lento encima. Arquero. Portero defensivo. Cosa que la verdad que. Como yo juego con. El equipo muy adelantado. Necesito que mi arquero también. Salga a cortar rápido. Y este. Con este no me van a llenar la canasta. Bueno. Por lo menos se le puso todo en azulito. Las habilidades de portero. Bastante bien. Había cuatro niveles del máximo. Bueno. A ver. Que ahora ya nos mandó para arriba de nuevo. Que más teníamos por acá. Carvajal. Este es otro de los que tenemos. Este Carvajal. Si bueno no estoy. Es un Player of the Week. Y el que le voy a meter es un Club Selection. Carvajal. Carvajal. Acá está Carvajal. Bueno. A ver. Si no multiplica. Subiría dos niveles. Nada mal. Esperemos. Sería bueno que suba. Aunque sea nivel 18. Vamos con las cuatro veces. Cuatro veces. Muy bien Carvajal. Subió. Creo que dos puntos a media. Quinte y si no queda a tope. Si no queda a tope queda ahí. Ahí nomás. Eh. Mirá. A un puntito. A un nivelito del máximo. Uf. A mil puntitos del máximo. Nada más. Bueno. Si ya era brutal. Ahora es alucinante. Tiene velocidad. Tiene pase raso. Pase bombeado. Control. Regate. Resistencia. Actitud defensiva. Recuperación de balón. Agresividad. A nivel físico. Le falta un poquito más. Pero. ¿Qué creen? Es excelente. Ah no. Mirá. Son dos. Dos niveles. No. No. No vamos a bajar así. No vamos a bajar así. Porque la verdad que. Es brutal. Así como está. Bueno. A ver. ¿Qué otros teníamos? Estaba en media noventa y uno me parece. Ante Carvajal. Sohyo Min. Savage. Usamos un castillejo. Sané. Este Sané es buenísimo. Hay muy poco defensa centro. Que sean destructor como Sané. La verdad que rinde muy bien. Bueno. A ver. Acá está Sané. Después nos quedaba. Le dije. De uno feo. Marcelo. Mertens. Bueno. Sané. Marcelo Mertens. Van a quedar para el próximo video. Así este no se extiende tanto. Sané. Marcelo Mertens. Marcelo Mertens. Marcelo Mertens. A ver. Ninguno más. No. No. Está bien. Como dije yo. Bueno. Gente. Todo lo que ven acá. Menos ver el link. Que lo hicimos ahora. Todos estos. Para el próximo video. Así que ya saben. Suscríbanse. Activen campanita. Síganme en Twitter. Porque muchas veces. Por más que activen campanita. YouTube. No avisa de los videos. Y Twitter. No falla. Obviamente. En Twitter. También tienen que activar la campanita. Para que avise de todos. Los Twitters. Que envío. Twitters. O tweets. En realidad son más. Bueno gente. Gracias por pasarse. Nos vemos en el próximo. Chau chau. Chau.